¡Suscríbete al canal! Este domingo tenemos un evento en nuestra iglesia, Templo Renuevo, titulado Recalando a la Familia, porque estamos trabajando fuerte con la familia, porque la familia Dios la constituyó en principio, y queremos invitar pues que este domingo en nuestra iglesia, invitar a toda esa gente que nos ve allá en que hay metido centro, de que estamos ahí este domingo con un culto muy especial, van varias diferentes actividades, estará con nosotros el pastor Orlando Lasley, y va a ser un día muy bueno para este domingo y queremos pues que la gente, pues la familia, atesore este llamado, abracen esta invitación este domingo en nuestra iglesia, Templo Renuevo. ¿Cuál será el horario del evento? Desde las 9 y 30 hasta las 12 máximo, creo que estamos acabando ya el día domingo en nuestra iglesia. ¿Tienen invitados especiales? Como mencionó el pastor, va a estar invitado el pastor Lasley, va a ser el que va a dar la palabra en ese hermoso día, queremos invitarle realmente a todos que puedan estar en esta actividad, que es una actividad muy importante para reunir la familia. A veces estamos en varias cosas y lo que hacemos es que nos alejamos un poco de la familia y es muy importante porque es el ministerio más grande que el Señor nos ha dejado. También queremos mencionar nuestras redes, por si algún motivo usted no puede llegar, puede vernos a través de Facebook como Templo Renuevo o Instagram y en YouTube. Pueden seguirnos, suscribirse, allí estamos transmitiendo siempre todo lo que son los cultos y esperemos que este culto sea de bendición, no deje de asistir con su familia, traiga a su hermano, a su papá, a su mamá, al vecino, a todos los que ustedes puedan porque sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Amén, claro que sí. ¿Cuál será el costo del evento? Gracias, totalmente gratis. ¡Guau! De verdad que buenísimo y también recuerda que lo puedes ver a través de sus redes sociales. Así que los esperamos este domingo en este maravilloso evento a las 9 de la mañana. Así que con esto despedimos y nos vamos a un...